Y teniendo aquí a don señor Araujo, vamos a ir muy rápido, porque tenemos que ir a otros temas importantes. Les voy a leer la siguiente noticia, dice, revuelo en el Tribunal Constitucional por la última maniobra que favorece a Moncloa. Están desatados, estamos hablando amigos de que desde el Tribunal Constitucional quieren robarle al Partido Popular el último diputado. Y para eso están triturando, manaseando la ley y las instituciones, porque claro, ese último diputado puede ser determinante, porque en el caso de que el PNV no apoye al PSOE, estamos hablando de que se quedarían 172 a 172, sumar PSOE, Bildu, Junts y Esquerra Republicana. Bueno, hablando en clave política, la diferencia está en que si recupera ese diputado del Partido Socialista absteniéndose Junts ya valdría la vestidura, en clave política quiero decir, que esa es la diferencia que es pedirle el voto, o sea, pedirle que apoye o la abstención. Y luego, de verdad, lo del Tribunal Constitucional es gravísimo y es una institución que ya del 2004 hasta aquí ya viene muy mal. Es lo que hablamos al principio, la demolición de las instituciones claves y es insultante que en menos de 48 horas se haya aceptado a trámite esto, cuando realmente el justiciable no solamente ve en casi el 98% rechazados los recursos de amparo, sino que la espera media para cualquier procedimiento judicial es de 25 meses. Pero esto lo han hecho muy rápido. Efectivamente, entonces es un agravio comparativo, es muy insultante, sinceramente.